Mándenla a su cucha, mándenla a su cucha, ahora háblenle. A su cucha. Si llegas a la esquina de la farmacia del Aro, ven, ven. Si, la sueltas. A su cucha. A su cucha. Bueno, por la calle por la que vienes está... ¿Qué está obedeciendo? ¿Ah sí, obedece? A su cucha. A su cucha. Háganse más para atrás. Ven, a ñón. A ñón, a su cucha. a su cucha. A su cucha. Háganse? A ver, á ñón, ver, á ñón, conтьle. No, a deliveredhh para mí. ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Estú cucha! A su cucha, a su cucha. A tú cucha, a su cucha. No, no hay en qué. A su cucha. A su cucha. Vyan, 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 vyan. A su cucha. A su cucha, a su cucha. A su cucha, a su cucha, a su cucha, a su cucha, a su cucha. ¡A tu cucha! Ven, Mañón. ¡A tu cucha! ¡Juriel, no lo cargues! ¡A tu cucha! ¡A tu cucha! ¡A tu cucha! ¡Ven, Mañón! ¡A tu cucha!